Luigi en el zapato, Luigi en el gator, creo que con Luigi ya jugué, con Bowsitos no he jugado, voy a coger a Bowsitos, voy a coger a Bowser, ay mierda se me está durmiendo un pie, ah, vale, Bowsitos en principio, voy a coger a Bowsitos, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir entrando ya en el torneo, que la gente tiene que estar terminando ya la carrera y me gustaría entrar a la siguiente, eh, Bowsitos, vamos a coger a Bows, es que, Bowsitos, sigo sin comprender por qué le han llamado Bowsitos, además, tiene más crimen porque Huesitos no está en este juego, ¿cómo sabes que Bowsitos se refiere a que es de huesos? Bowser de huesos no pasaban a por llamarle, ¿sabes? O sea, Peach Felina son dos palabras, Mario Tanuki son dos palabras, no te cobran por letras, Nintendo, llámale Bowser de huesos, Bowsitos tiene menos sentido en este juego que en ningún otro, meter a Huesitos de una puñetera vez, por lo menos para excusar el nombre de Bowser, eh, eh, mierda, habían dicho que busen el gato rosa, así que por qué no, y ruedas, multicolores, y... Wario, por ejemplo, combinación perfecta, no sé qué estadísticas, esto me ha hecho votar Boote City, por qué no, guau, ¿me metes prisa y hay nada más que tres personas esperando? Ande y veste por ahí, Bowser, Bowsitos, Bowser de hueso, tío, si es, tiene pinta de maligno, le brilla la espalda como si tuviera lava, o sea, el diseño mola de Bowser, hubiera estado bien meter a Huesitos también, y tal vez a... Koopa Troopa tampoco está, ¿no? Han quitado... Ah, no, sí, Koopa Troopa sí que está, vale, lo estoy flipando, de hecho está en esta partida, esta partida es una de las peores, una de las más complicadas, y no sé qué combinación acabo de coger, probablemente sea una mierda, los personajes pesados en 200cc son razonablemente complicados, porque tienen mucha velocidad punta, y no el mejor control del mundo. O sea que tenemos eso a nuestro favor, guau, esto va a ser absurdo, no puedo derrapar, me come el payaso. Madre mía, no, 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 esto no va a salir bien, ¿hay algún botón para cambiar de partida antes de que termine? Estamos, vamos como las abuelas, conduciendo aquí a 10 por hora, por miedo a que, uh, por miedo a que la liemos de alguna forma, y yo empiezo a utilizar el objeto a este sin querer. Uy, ouch, ouch, fantástico. Madre mía, voy a tener que hacer esta partida yendo solamente recto, de pared en pared, y que el personaje gire solo. Lo típico de los juegos de coche es cuando no sabes cómo girar, que mantienes nada más que pulsar el botón de acelerar y tienes que ir rebotando en las paredes, y eventualmente llegas a la meta, porque creo que ese es el plan aquí, salvo que la mitad del circuito no tiene, no tiene barreras de seguridad. Uh, por ejemplo, que bien lo estamos haciendo en casa, hemos llegado a la ciudad y no queremos, no queremos hacer que parezca, uh, vamos a usar, no, 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 dejad, estáos quietos ya. Dejad de abusar del pobre Bowser de huesos que no se ha hecho nada. Estamos aquí, hemos llegado a la gran ciudad, somos personas de... me ha puesto segundo esto prácticamente. Qué injusta es la bala. Pero... queremos... joder. Tío, no le das al bebé tres puñeteras conchas verdes. No me parece justo. Hemos llegado aquí y no sabemos cómo manejarnos. Esto es... la ciudad de Bowser tiene que ser... Uh, 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 tranqui... uh, uh, odio esta curva. No me he llegado a caer por ella nunca, pero la... pero madre mía, lo que inquieta. ¿Por qué cojo estas combinaciones de coches? Sexta posición. No podía pedir nada mejor. Santa madre de Dios. Las ruedas no las tenía que haber cogido, las cosas como son. Pero bueno. Debe ser que la ciudad esta tiene que tener normas de circulación en plan... En plan... Reino Unido o algo así. Y la gente conduce por la izquierda y claro, pues no lo comprendemos. Estadio Sidebike... Estadio City Bike... Sidebike... Está guay. En 200cc. En 150 era un poco grande la partida de más. Bueno, da igual. BB, qué más da. Pero el... Tenía que haber usado el 8... Yo, a mí me hubiera gustado usar muchos coches y muchas cosas. Es que... Es que no me deja el juego. El juego está metiendo prisas. Está diciendo 200cc. Venga, 200, 200. Venga, tenéis que... Ya. Ya tenéis que estar en la partida. Ya ha terminado la partida. Eres muy lento. Y no me ha dejado elegir nada. Es lo único... 10 segundos más para elegir el coche. Tampoco pasaba nada, ¿sabes? O sea... Tampoco hay que esperar mucho en la sala intermedia. Pero, ¡guau! Mete prisas. Y no he podido elegir nada de nada. Los coches grandes, sin embargo, he visto que en el circuito este del parque BB... Lo hacen razonablemente bien. Porque me cogí una combinación bastante estúpida... De... De coche. Y además es off-road. Puedo... Estoy doblando a la gente. En el circuito BB... O sea, en el parque BB... Que por algún motivo no aprenderé bien el nombre nunca. Son bastante... ¡Buenos! No sé. Les tengo pillado el truco por algún motivo. En todo el resto de partidas, no. Pero en el circuito BB, mira. Y si no, el mono que también es súper pesado. ¡Au! No te lo crees ni tú que has acertado esa. Al final te acaba dando algún objeto y no hay nada que hacer. ¡Uy! Esto va a ser un caos. No le ha dado a nadie, probablemente. Por favor, algún turbo, alguna cosa me vale. Hola, quiero recuperar posiciones. ¡Ups! Bueno, esa bomba no... ¡Oh, no! ¡No! Me he pegado a mí mismo en la línea de meta. ¿Por qué? ¿Por qué siempre lo mismo? Es una conspiración, ya digo. Esto no es culpa mía. Es el universo. Es el universo que le he hecho yo. En alguna otra vida he tenido que asesinar a alguien a sangre fría y torturándole. Pero me está castigando a base de mala suerte en el Mario Kart. ¡Uh! El bosque mágico en 200 mola. Es que esto... Lo que ocurre, lo que ocurre, es que todas estas partidas ya las jugamos el otro día. Estas partidas ya están jugadas en 200 CC y en todo. Porque, ya digo, el jueves el vídeo se fue a tomar por culo. Y por eso el comentario ahora es de segunda mano. Súper aburrido. Sin ningún tipo de inspiración. Y no me sorprende nada porque, claro, ya está todo jugado. Esto es como... Sí, recuerdo esta vez que nadie puede ver porque... Es como si nunca hubiera ocurrido. Porque se perdió el vídeo. Porque el vídeo iba con el culo. Con un poco de suerte, este vídeo se grabará bien. Y podéis ver todos a Bowser encima de un gato. Con una especie de ruedas acolchadas de seguridad. Porque Bowser es como... Como Aníbal Letter. Bowser de huesos, por lo menos. O Bowsitos. Que como la gente le llama Bowser se vuelve violento y le gusta morder a la gente. Y le tienen que poner ruedas de seguridad. Porque normalmente solía tener las típicas ruedas de pinchos para pinchar las ruedas de los contrincantes. En plan los autos locos. Pero se la censuraron las ruedas. Y le han puesto las ruedas... Con... ¿Por qué no por aquí? Casi lo consigo. No podía controlar esto ya. No podía controlar esto ya. Mono, dame turbo. Gracias. Pero... Tenía las ruedas estas totalmente ilegales y se las clausuraron. Y le han dicho... Te vamos a poner esto. Que además... Te gusta... Por favor. Te gusta desmembrar a la gente. Y te vamos a poner las ruedas estas de seguridad. En plan... El acolchado de los manicomios. Porque se te va un poco la cabeza. Y te gusta hacer cosas que a lo mejor no deberías. Sobre todo... Abusar de los rivales. Venga. Ya. Vale. Dejar de estamparme contra todas las paredes. Joder. Y a ver si esta vez me tiro por donde tengo que ir. Esta partida es razonablemente ancha y se puede más o menos controlar. Pero a veces... Con un personaje así pesado de todas formas no es lo más fácil del mundo. ¡No pasa nada! El objeto me da la victoria. Gracias, objeto. No me dejes en alguna curva comprometida, por favor. Gracias. Bueno, más o menos. Es ya la última vuelta. Es lo malo del 200cc. Si acabamos de empezar la partida. Acabo de ser la última vuelta ya. Aquí hay... Aquí hay algo que no cuadra. Esta vez tengo turbo muerte desde arriba. Ah, sexto, santo dios. Muy difícil recuperar en 200cc. Las partidas duran... ¿Cuánto ha durado esta partida? ¿Dos minutos? Tal vez. No son ni un minuto por vuelta. No hay tiempo para hacer nada. Es absurdo. Pero vea. La estación es un poco caótica. Pero también es una de las mejores partidas del último DLC. El último DLC tiene unas cuantas partidas buenas. La verdad es que si alguien quería ver estación polar en 200cc, por ejemplo, no va a ocurrir. Probablemente la peor partida del primer DLC. Ni siquiera la ha llegado a jugar en 200cc. ¿A quién le interesa esa partida? Absolutamente a nadie. Estación polar. Un poco regulera. Pero bueno, vamos a hacer dos, tres partidas más y cambiamos a partidas sin DLC. Estas partidas son solamente de DLC. Para mostrarlas un poco y para tener el exclusivismo de que la gente que tenga los DLCs pueda sentirse importante. Puede decir, mirad, estúpidos plebeyos, tengo todos los DLCs y solamente por eso puedo jugar estas partidas. Vosotros no, porque evidentemente sois pobres y tenéis que roer el gotelé de las paredes para alimentaros porque no tenéis pa' comida. Y solamente por eso puedo jugar las partidas de DLC y vosotros no. Para sentirse superiores y ser super vanidosos. Y eso es bueno definitivamente. No sé por qué intento ir por aquí arriba, porque es un poco estrecho. Lo he conseguido, según lo decía. Ignorarme. Voy a atropellar yo al tren de forma muy irónica. Joder con los objetos, porque todos van a por mí. También soy un objetivo grande, no te voy a mentir. Y la gente se cree guerreros de la justicia intentando derrotar a Bowser de huesos. Porque vamos a ver, o sea, maligno, maligno tener tiene que serlo. Por obligación. Wow. Esto ha salido bien, razonablemente bien. ¿Cuándo he llegado a ir décimo? Si no hay tanta gente en la partida, no pasa que me hayan ataquitos. Fuera. ¿Algún objeto injusto? No, tres setas. Adiós. Perfecto. Esto es conducir. ¿Algún objeto mejor que esto lo he aprovechado? Uno, tres setas. Estoy abonado. Yo no recuerdo haberme suscrito a ningún servicio de entrega de setas de tres en tres. Porque no me dan otra cosa. Alguien ha reventado una parte del tren. Alguien va con estrella delante mío. Es una cosa que me encanta que ocurra. Hombre, ya no son tres setas. Es ligeramente más. Vamos a abusar de esto. Es evidente que no voy a derrapar bien. Porque lo estoy haciendo como el ojete moreno. Y el turbo no aguanta. Se me fue el fuste al final. Da igual, si se nos puede remontar. Es ridículo. Los objetos de turbo casi son peores en 200 cc. Porque la pared está ahí. Irremediablemente. Voy a ir de boca a comérmela. Es una afición que tengo. Que, ya digo. Tiene que ver con lo de robar el gotelé de las paredes. Pero... Nada más que setas no me luce. Todas repetidas. Aleatorio. Quiero mostrar la mayor cantidad posible de partidas, si es posible. Y... Ha separado las salas en varias. Salas de torneo siempre tienen algún problema. Y... De todas formas salió la partida que no quería que saliera. No pasa nada. Irule otra vez. Esta partida y otra. Venga. A ver si terminamos en alguna partida que no hayamos mostrado todavía. Y si no. Que le den. Pasamos a partidas de... Normales ya. Ahora mostraré el código. Lo cambiaré. Evidentemente. No puedo poner... Que la sala sea a veces de... De DLC. Y otras veces no sea de DLC. Pero bueno. Ponemos las partidas normales. Que... Las partidas normales sí que no he jugado a ninguna. Ninguna, ninguna. En 200 CC. Lo cual va a ser... Interesante por llamarlo de alguna forma. Pero esta partida a lo mejor puedo hacerlo más o menos bien. Ya digo. Es abierta. Mi personaje es pesado. Creo que puedo más o menos controlar. No lo prometo. Pero lo creo. Y los tos a la mierda. Tenían que meter... En 200... Tenían que meter un modo sin objetos. Aunque es una cosa que se puede poner, la verdad. Pero... Voy a intentar una cosa. Se puede casi saltar todo ese... Todo ese atajo. Tengo que probarlo con algún otro coche. A lo mejor se puede. Pero el atajo ese se puede hacer sin setas. Prácticamente en 200 CC. Si calculas bien el salto. Hola, Daisy. Ahora que... Se nota que hay cuando hay menos jugadores. De verdad. Porque el festival de objetos no tiene nada que ver. ¿Qué me he comido? No, vale, no. Estoy... Estaba ciego momentáneamente de ira. Ha sido trampa, seguro. Confiaba en que alguien cogiera el último... Desencadenador del atajo. O la planta. Por Dios. Control máximo y absoluto en todas las curvas. Las ruedas acolchas estas que me han dado... Me parece que no son lo más óptimo. Me atrevería a decir. Este turbo me lo pienso guardar. Vamos para el atajo. ¿Qué cojones? O sea... Esa pared está... En ángulo. Y me fastidia. Estúpido, Luigi. ¿Qué demonios? Las plantillas. Las plantujas. Esas pequeñajas que hay. Te puedes tropezar en ellas. Ea. Otra ridícula. A la par que entretenidísima partida. ¿Por qué? Me hace... Uh. Nunca había visto el claxon del gatico. Nunca. Es una cosa que tengo que probar. Los claxon estos molan. Una más. Una más. A ver si entra la gente que por algún motivo les ha echado de la partida anterior. Que es lo que hace... Las de las del torneo hacen eso de vez en cuando. Y es un poco absurdo. Animal Crossing. Si podemos mostrarles la partida típica del DLC. Creo que... Creo que va a salir. Algo... Algo me dice que va a salir esa partida. Pero bueno. Terminamos con Animal Crossing. Una partida que se me da espectacularmente mal. O sea que bien. Pero la culpa de todo la tiene Wendy. Estoy seguro. Vale. Última partida de Bowser. Bowser es demasiado... Demasiado Heavy Metal para el juego este. Así que no me permiten llevarlo demasiado tiempo. Porque... Uh. Es en Navidad. Bueno. En invierno. Invierno. Invierno consiste de Navidad. Y ya está. Y de nada más. ¿Para qué sirve el invierno? Para celebrar la Navidad. Para absolutamente nada más. El resto es todo relleno. No me dejéis objetos desgraciados. De verdad. Me están prejuzgando porque... Tengo pinchos en el cuerpo. Y magma al rojo vivo. Pero vamos. Es todo... Es todo prejuicios de la gente. Y no me dejan objetos porque piensan que los voy a utilizar para algo... Para algo malo. Pero nada más lejos. Yo solo quiero... ¡Wow! Clase de... No puedo derrapar en esta partida. No puedo. Si derrapo es la muerte. Dame una seta. No pasa nada tampoco. ¡Hola chicos! Es por aquí. Fabuloso. Me llevaré algún objeto esta vez. ¡Oh! Bien. Esto el plátano y me he emocionado. Este objeto me está viniendo muy muy bien. Muy bien. Fantásticamente bien. Mi combinación de coches me atrevería a decir que no ha sido idónea. Pero bueno. Sobre todo las ruedas. Las ruedas estas son criminales. ¡No! ¡Mierda! Gatillo fácil. De todas formas creo que ha sido mejor que antes. A ver. Necesito algún... ¿Qué demonios? Dame un billy bala y a lo mejor hago algo con él. No, ¿eh? Mira a la gente con estrella. Qué poca envidia que me dan. ¡Hala! ¿Dónde voy? No controlo nada bien esta partida. Y menos con el mostrenco este. ¿Qué dirías que con las ruedas estas a lo mejor en la arena debería rendir bien? Que es así off-road. A ver. ¡No! 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 Es un recuento de votos. ¡Guau! ¿Por qué siempre en último tramo? Lo tenía perfecto para adelantar a bastante gente ahí. Esto no vale. Me voy a quejar a las más altas esferas. Esto... Esto... Nos veremos en los tribunales. Esto no puede ser. Me han robado. Siento que me han robado. Me han robado la cartera en esta partida. ¡Ya está! ¡Ya! ¡Se acabó! ¡Nada! ¡No! ¡Vale! ¡No! ¡No! ¡No vale nada! ¡No! 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 Quiero salir! Me he equivocado de botón. Nada más que hay dos y me he equivocado. ¡Vale! Vamos a hacer partidas normales. Se acabó el DLC. El DLC está muy bien y todo eso. Pero vamos. Que... Todo lo contrario. Me siento que me han estafado. Y ya digo. Voy a poner una queja al ayuntamiento. Porque no puede ser. El abuso. El abuso que hay en las calles. Esto es una ciudad sin ley. Necesitamos traer a las autoridades. Y que impongan un poco de justicia. A ser posible. Con mano dura. Mano dura. Que tregan a los... A los geos. Y empiecen aquí a repartir. Izquierda y derecha. Y nos quedemos solos. Porque no puede ser. Abusar del pobre Bowser. Que no ha hecho nada. Nadie. No ha tenido oportunidad. Está... Está muerto y cadavérico. Y está la gente además abusando de él. Y no puede ser.